muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de lost ark hoy os traigo el vídeo que muchos me habéis pedido hoy os traigo la guía de la slayer punisher que es la que va a especialización antes que nada al igual que hice para la guía de velocidad que si aún no lo has visto te la dejaré por aquí arriba para que le eches un vistazo os voy a dejar una hojita resumen de lo que sería la guía básica de la build de punisher de la slayer os dejaré en la descripción en el enlace al tweet con la imagen original de la guía y si os muera pues ya sabéis lo que digo siempre darle un like darle retweet que ayuda a la barbaridad y por supuesto no olvidéis seguirme en twitter pues para no perder los contenidos de este estilo ahora sí vamos con la slayer punisher lo primero os dejo por aquí una gráfica para daros contexto la clase que vamos a ver aquí es literalmente la clase más fuerte de todo el juego en cuanto a dps se refiere ya que es top 3 de dps en daño sostenido y top 1 de daño de busteo casi nada la punisher slayer cuenta con una identidad análoga a la de su contraparte masculina el berserker cada vez que golpeas con una habilidad irás cargando el medidor de identidad y una vez cargado al máximo te permitirá activarlo para entrar en el modo berserker este modo dura 30 segundos de base con el grabado de punisher activo la duración pasa a ser de 15 segundos y ganaremos un 25% de daño base y la habilidad de bloodlust la zeta ganará un 20% de probabilidad de crítico el grabado de punisher además hace que los ataques que realicemos generen un 25% menos de identidad por lo que tardaremos más en llenarla para entrar en el modo berserker en cuanto a las estadísticas y el equipo esta build es una build que se juega a especialidad como minestad acompañada de velocidad ya que un nivel alto de spec nos hará ganar más medidor de identidad hará que nuestras habilidades hagan más daño durante el modo berserker y también hará que nuestro despertar y nuestra zeta hagan mucho más daño la velocidad por su lado nos permitirá lanzar más habilidades durante la ventana de 15 segundos que dura el modo berserker más habilidades más daño simple respecto al equipo usaremos el conjunto de entropía con lo que deberemos posicionarnos buscando siempre la espalda para maximizar nuestro daño pasando a los grabados esta sería una build típica de 5x3 más 1x1 o 1x2 dependiendo de si tenéis una piedra 9x7 o una piedra 7x7 en orden de importancia los grabados serían punisher rencor maestro de la emboscada y capitán de asalto para tener el básico 4x3 para el 5x3 añadiríamos adrenalina y para el 1x1 o 1x2 sustituiríamos adrenalina por muñeca maldita y dejaremos adrenalina al 1 o al 2 en cuanto a las habilidades haciendo un repaso rápido tenemos wild stomp que es nuestra habilidad de sinergia con lo que aumentamos el daño de grupo en un 6% y además también es una habilidad de counter furios glow es una habilidad de dps que generará una cantidad decente de medidor de identidad spinning sword es una habilidad que se usa principalmente para ganar medidor de identidad ground smash que también es una habilidad que se usa principalmente para ganar medidor de identidad wild rush es una habilidad de movimiento que usaremos con el tripod que nos permite disponer de dos cargas guillotine que es una de las habilidades con más dps dentro de esta build brutal impact que es la habilidad con más daño de la slayer y volcano eruption que es otra de las habilidades con más dps dentro de esta build en cuanto al awakening la mejor opción es rachna break que aparte de hacer una cantidad enorme de daño mola un huevo para las gemas muy sencillo priorizaremos la gema de daño de ataque para blood glass que es nuestra aceta y usaremos de incremento de daño de ataque y reducción de cd para estas cuatro habilidades y completaremos con dos gemas de reducción de cd para spinning sword y wild stomp para las cartas la mejor opción inicial es estrella del destino una vez que podamos transicionaremos a acantilado aullante con el despertar 12 y finalmente de cara a maximizar el daño deberíamos adoptar por el set de cartas clásico luz de salvación con despertar 18 o 30 en cuanto a la rotación a diferencia de la build de predator la build de punisher si lleva una rotación concreta en la que buscaremos maximizar el dps en los 15 segundos de la duración del berserker podemos comenzar con esta apertura para ganar rápidamente identidad y una vez que entremos en el nuevo berserker tenemos dos opciones si vemos una oportunidad clara podemos realizar nuestro combo completo de busteo o si por el contrario vemos una ventana de daño reducida pues podemos optar por realizar un combo reducido de burt os dejo un pequeño ejemplo de gameplay así que nada gente si os ha molado no olvidéis darle un like y suscribiros que ayuda a una maldita la barbaridad y nos vemos por el que sea